¡Bienvenidos a Luces Extrañas! El programa sobre astronomía, astrofilia y alguna rareza que otra. Este es el episodio número 19. Hola, yo soy Néstor y esto es Luces Extrañas, un programa en el que encontraréis las experiencias de un aficionado a la astronomía visual a pie de telescopio. Por aquí dejaré mis impresiones acerca de las cosas que se pueden observar, cómo observarlas, en qué momento y con qué. Cosas que he tenido ocasión de observar recientemente, cosas sobre el material adecuado para observar, sobre el material no adecuado para observar y algunas indicaciones prácticas. Esto no irá sobre ciencia, no sobre astrofísica, nada de ciencias espaciales, solo sobre la astronomía que tú puedes practicar cuando sales a observar con tu telescopio o tus prismáticos, en la que yo tengo algún tipo de experiencia y sobre la que pueda hablar con algún conocimiento de causa. La astronomía observacional, la astronomía visual, en definitiva. Trataremos sobre la práctica y el material para observar con nuestros propios ojos, recibiendo directamente en nuestra retina los fotones que un día salieron de unos astros más o menos remotos y que ahora nos llegan a través de nuestros telescopios o prismáticos. Hola de nuevo, plenamente metidos en el verano boreal y en el invierno austral, que todo hay que decirlo, por estas latitudes, aquí en España es verano y las condiciones atmosféricas no son óptimas, tarda mucho tiempo en anochecer y el amanecer también se adelanta, por lo que no tenemos demasiadas horas para aprovechar la noche, pero por contra la temperatura es más agradable, el predominio de días despejados y la cantidad y calidad de objetos que pueblan nuestra propia vía láctea, pues que está bien alta en el cielo, pues le hacen a uno reconciliarse con esta estación. Ahora en verano, hordas de aficionados hambrientos de fotones salen al monte en grupos, algunos en solitario, para hacer más horas a pie de telescopio que durante el resto del año. Si además hay vacaciones de por medio, pues más todavía. También ayuda el hecho de que, aunque haya luna muy crecida, esta temporada tenemos la suerte de tener muy presentes en el cielo a los tres planetas principales del cielo nocturno. Júpiter, que es el primero en sumergirse en el horizonte oeste, más luego Marte y Saturno, los dos flanqueando la constelación de Scorpius y que recientemente han tenido sus semanas de gloria. Marte con su oposición y máximo acercamiento a la Tierra y Saturno con la suya escasas semanas después. Marte ya ha perdido buena parte del diámetro que lo ha hecho disfrutable durante esta oposición y Saturno, fascinante, como siempre, con la salvedad de que, bueno, en verano la eclíptica, que es el caminito por donde van los planetas por el cielo, está bastante baja, perjudicando la calidad de las imágenes y la cantidad disponible de horas. Otro motivo más para envidiar a los observadores del cielo del hemisferio sur. Bueno, pues a lo que iba era que, aunque la luna ponga las cosas difíciles para cielo profundo, todas las noches despejadas estamos teniendo un potencial espectáculo celeste, con unos objetos o con otros. Yo últimamente no he salido a observar tanto como muchos amigos. He estado fuera de casa varias semanas, cielos poco propicios unos días y diversos impedimentos, pero eso no me ha impedido hacer alguna observación suelta. Aparte de alguna observación de despedida de Marte, este fin de semana pasado, sin ir más lejos, estuve con mi Dobson de 40 hasta eso de las 4 de la mañana en mi lugar habitual de observación. Y bueno, aunque no fue noche cerrada hasta prácticamente las 11, cosas de esta temporada, pues no se puede decir que no aproveché las horas. De todos modos, bien porque me tuve que esperar una hora larga a que desapareciese la luna, o bien porque no tenía yo los ánimos para hacer una observación detenida y sistemática, el caso es que no grabé nada para el podcast. Me dediqué a observar cómodamente objetos que me venían a la memoria, altos en el cielo, en una posición cómoda y sin buscar más retos de ningún tipo. Y sin buscar retos de ningún tipo. También hice tres dibujos, cosa que practico demasiado de tarde en tarde, y está bien recuperar la costumbre. Dejé que se me abalanzaran las constelaciones y objetos del verano sin tirar del cielo con fuerza para que no se me escapasen por el horizonte oeste las constelaciones de Leo, Coma, Virgo, etc. Donde hay tanto que hacer. Al contrario, me alegré de que incluso ya estén aquí algunas de las de otoño, esas galaxias de Pegasus y Andromeda que ya están a la vista. ¿Qué os voy a contar hoy entonces? Pues una observación lunar que tenía guardada por ahí, que siempre vienen bien con la luna poco crecida, de apenas cinco días o cuatro. Y bueno, eso significa también que hay pocas horas para darle un repaso, así que la cosa no se desmadrará hoy en cuanto a duración. Creo que estuve apenas un par de horas. Os lo cuento después de esta promo. Hola, cariño. Mira, he estado pensando y he decidido que voy a grabar un podcast. ¿Un podcast? ¿Y tú de qué vas a hablar? ¿Del perro? No, pues de mi embarazo. ¿De tu qué? ¡Sorpresa! El Bombo de Carvala, tu podcast sobre mi embarazo. Si nos queréis escuchar, podéis buscarnos en Evox, Spreaker, iTunes o en vuestro podcast favorito. Tenéis toda la información en elbombodecarvala.com Y podéis escribirnos al mail Crece, arroba, elbombodecarvala.com O al Twitter Arroba, bombocarvala O en el Facebook El Bombo de Carvala Suerte y disfrutad Dios mío, de los actores que somos Buenas tardes, noches Pues aquí estoy en la terraza de casa Haciendo una observación de la luna con mi Newton en base Dobson El Newton de 250 La luna se encuentra con una edad creciente de 4 días Creo que son 4 días, sí Hay una luz cenicienta estupendísima Es más evidente cuanto más oscuro está Ahora ya está bastante oscuro Y bueno, aquí estoy en la terraza de mi casa De mi casa de Alcublas Hay tránsito de gente por la calle Es una observación tan silenciosa Como cuando me voy a mitad del monte Rodeado de las alimañas del bosque y demás Aquí lo que se mueve por los alrededores son Coches, motos, bicicletas, tractores Y algún ruido se colará en el audio Hacía ya tiempo que no reportaba ninguna observación lunar El episodio 9 y el episodio 7 Creo que fueron los últimos Primero el 7 y luego el 9 Ya os pondré los enlaces en las notas del programa Y bueno, pues aquí estoy un rato No creo Perdón No creo que dé mucho de sí la observación en cuanto a tiempo Porque bueno Está poco crecida, de 4 días Y yo el horizonte oeste no lo tengo del todo limpio En cuanto a obstáculos Por lo tanto No podré alargar mucho la observación Así que vamos a ello Ah, y una cosa Espero que el audio sea de mejor calidad Que en aquel En el noveno episodio En el que, vamos Parecía que en vez de ser mi voz Era una voz de ultratumba El caso es que se me coló el micrófono Al fondo del bolsillo Y cuando grabé Pues nada Se oía fatal Pero no puedo hacer nada No puedo limpiar el audio Así que ya os pedí disculpas en su día Y espero que no se vuelva a repetir Hoy la parte central de la luna Está ocupada Principalmente está dominada por el Mare Fecunditatis Es un mar No muy grande Y bueno Su característica principal Es que es irregular No tiene un contorno redondeado Ni se le aprecian bordes En el que imaginar una figura Redonda Está salpicado de cráteres posteriores O sea, es un mar viejo Y los cráteres Aunque hay crátercillos En el medio del Mare Fecunditatis La mayoría de estos cráteres Que desfiguran la redondez del mar Están en la periferia La parte sur Que yo veo en la parte de arriba del telescopio Porque un Newton invierte el arriba y el abajo Está salpicada de infinidad de cráteres Muchos Tantos que se solapan entre sí Se borran los unos a los otros Hay unos metidos dentro de otros Hay otros Que posteriormente caen al lado de otros más viejos Y los desfiguran completamente Y bueno En la parte contraria En la parte de abajo Que es el norte Esta es una zona más limpia En cuanto a cráteres También los hay Está dominada sobre todo por dos De mayor tamaño Son Hércules y Atlas Hay unos cuantos más pequeños Pero estos son los que dominan esta zona Es una zona bastante diáfana Y con variedad No hay tanta profusión de cráteres Y entonces podemos fijarnos más En variedad de accidentes No todos son cráteres El primer objeto de la noche El primer lugar al que me dirijo Nada más empezar la observación Es dentro de la llanura De lava En Mare Fecunditatis Hay una parejita de cráteres Están juntos No se tocan No se solapan Pero son curiosos Y que se llaman Uno se llama Messier Y el otro Messier A Y por lo que parece Tienen el origen En un mismo objeto En un mismo impacto Se especula sobre un cráter Perdón, un cráter No, un meteorito Un objeto doble Que produjo estos dos agujeros Y es que, bueno También tienen la peculiaridad De que, por lo visto El ángulo de impacto Fue muy cerrado De forma que Pues no tienen No son redondos Son oblongos Tienen un diámetro Bastante más amplio Que el otro Aunque Messier Hay Messier y Messiera Aunque Messier es redondo Porque la parte oblonga Está más desdibujada Así que es muy evidente En Messier A Ver que es casi Mide casi El doble de diámetro En una dirección Que, en un eje Que en otro Son bastante Jóvenes los dos Visto lo diáfano De sus alrededores Messier tiene un diámetro De 9 por 11 kilómetros Y tiene una profundidad De 1,3 kilómetros Según me pone por aquí Mientras que Messier A Que en principio Parece más redondo Se ve que tiene Un doble borde Que al final Lo termina Desfigurando Y bueno Tiene un diámetro De 11 kilómetros A ver, tal vez Induzca a error Mis comentarios Porque con esto De izquierda, derecha Arriba y abajo Bueno, tal cual Los estoy viendo yo Pues Messier Él está En la parte Izquierda La más próxima Al borde De la luna Y Messier A Está en la parte Derecha Que está Más cercana Al terminador lunar Bueno, hay fotografías Muy sugerentes De esta pareja Porque es una No es la única pareja De cráteres dobles Pero es Es bastante peculiar Porque es una pareja Porque se intuye Que tuvieron origen En el mismo objeto Y por su ángulo De incidencia Y eso Decía que hay Muchas fotografías Hechas por Orbitadores lunares Que muestran en detalle Cómo están hechos Incluso con la inclinación La iluminación adecuada Puede verse Como Del cráter Messier A Surge Unos rayos Unos rayos De estos brillantes De detritus Que tienen El mismo origen Bueno Del impacto No son radiales Como los típicos Que salen Del cráter Tico Sino que Van en un mismo sentido Y son únicos Lo que una vez más Muestra Pues la Oblicuidad Del impacto Una cosa De la que me doy cuenta Es que Pues el interior De los cráteres Tiene Un índice De reflectividad Bueno El albedo Típico Vamos Que brilla más El interior Del cráter Que el exterior El mar El material Del interior Del cráter Tiene mayor brillo Que el de la superficie Del mar Fecunditatis También hay un detalle Que No he sido capaz De apreciar Y es un trazo Que aparece En el fondo Del cráter Messier Que tiene La misma La misma Orientación Que El impacto Es como Una línea Marcada Con un rotulador En el fondo Del cráter Y bueno Ambos cráteres Carecen De De pico Central Por los inmediatos Alredores De estos dos Cráteres Pues bueno En este Mar Fecunditatis Es bastante Diáfano Bastante plano Pero no está Exento De cráteres Pequeños Generalmente Más pequeños Que Messier Que he dicho Ahí Messier Decíamos Que medía Como unos 11 kilómetros De diámetro Y bueno Pues los hay De la mitad Los hay De Yo creo Que los de un kilómetro No soy capaz Hoy De ver ninguno Y lo que sí Que me ha costado Bastante Hoy Probablemente Porque no sea El mejor día De lunación Para ver estos detalles Es una Una falla Una grieta Rima Messier Se llama también Aquí en las notas Me pone Que mide 100 kilómetros De longitud Yo creo Que solo soy capaz De detectar La mitad O una tercera parte Y no todo el tiempo Y bueno Parte de la culpa Es que es Bastante Estrechita Bastante Fina Aparte De Los cráteres Y de Alguna que otra Grieta Poco evidentes El accidente Que El tipo de accidente Que más llama la atención Son Las Dorsa O dorsum Son como Cordilleras suaves Y alargadas Que van recorriendo El El mar La superficie Del mar En este caso De la fecundidad Pero los hay En otros mares Y parece que sí Que hemos acertado Con el día Porque Muestran Bastante Contraste Parece que Hoy proyectan Sombra Más que Otros días En que la luz Pues Incide más Oblicuamente Hay algunas Dorsa Más marcadas Otras menos La más evidente Bueno A ver La más evidente La llaman Dorsa Geikie Parece que tiene Una longitud total De unos 228 kilómetros Casi que se cruza El mar Entero De lado a lado Digo que es La más evidente De todas Y uno pues Se puede recrear En sus Repliegues En Sus Zonas más evidentes En sus zonas Donde Se esconde Y bueno Dependiendo De la calidad De la noche Del instrumento Que utilicemos De los aumentos Que utilicemos De la calidad Que podamos conseguir Podemos ir A Dorsae Vamos Cordilleras Más evidentes Más evidentes O menos Son como unas Arrugas Que salen En las Planicies De los mares Sí que llama La atención Unas cuantas Dorsas De las suaves Dorsa Cato Dorsum Cusman Y bueno Alguna que otra Que convergen Extrañamente Convergen Cerca Cerca de Un cráter Que hay en el borde Del mare Fecunditatis Que se llama Taruntius Y allá donde Convergen Estas dorsas Estas cordilleras Muy suavemente Se le llama Catena Taruntius Por el cráter Que hay al lado Y esto de Catena Es porque Hay ahí Pues una Una cadena De crátercillos Pequeñitos Yo no puedo Resolverlos todos Pero Se ve que hay Cráteres Semisumergidos Cráteres Antiguos Casi borrados Cráteres Muy nuevos Sobre los más viejos Y bueno Es un espectáculo Porque podemos ver De todas las edades De cráteres Si bien es verdad Que ninguno De un tamaño Enorme Del cráter Taruntius Es decir Que está En el extremo Norte Yo lo tengo Al sur En el extremo Norte Del mar Fecunditatis Mide 25 kilómetros De diámetro Bueno La verdad Es que aquí Ahí Difieren Los datos De unos Apuntes A otros Pero es que El cráter Es peculiar El cráter Parece que está formado Por círculos concéntricos Tiene una altura Muy baja O sea No tiene apenas profundidad Y está formado Como por terrazas Como por eso Lo que decía Círculos concéntricos Yo creo que es Lava Que al enfriarse Se contrajo Se agrietó Y Algunas De esas Partes Concéntricas Se hundieron Un poco Sobre las otras Creando unas Grietas Concéntricas A modo De diferentes Perfiles La zona Donde está Ubicado Este cráter Es muy rica En En cráteres Fantasma Cráteres Viejos Cráteres Casi borrados Cráteres Semi-sumergidos Una zona En la que Vamos Podemos pasar Mucho rato De entretenimiento Pero en Taruntius La característica Principal es Que tiene Otro cráter Posterior Que cayó Justo En uno De los Laterales En una De las Paredes Este cráter Nuevo Se llama Camerón Y mide Unos Once Kilómetros Cae En la Pared En la Parte Noroeste De De la Pared De Taruntius Y tampoco Se le detecta Ningún Pico Central Volviendo A Taruntius Aquí en las Notas Me dice Que El cráter Está Dotado De un Sistema De Radios Quiero decir Que salen Del cráter Un sistema De radios Que llegan Hasta Los 300 Kilómetros Yo Tengo Que decir Que hoy No Los Veo Yéndome Casi Diametralmente A la Parte Opuesta Del Mare Fecunditatis A la Cadena De cráteres Y montañas Que divide Mare Fecunditatis De Mare Nectaris Este Pequeño Mar Redondito Nos Encontramos Con eso Con Muchos Cráteres Muy Apretados De Muy Diferente Tipo El Cráter Cook El Cráter Colombo El Cráter Goclenius Gutenberg Capella Isidorus Montes Pirineos Y bueno También hay Pues eso Los Cráteres Fantasmas Estos Que tanto Me gustan A mi Que son Cráteres Que estuvieron Un día Muy Resultones Con mucho Perfil Y que Un día Vino una Marea De lava Viniendo De algún Sitio Y los Tapó Dejando Una Silueta Fantasmagórica Redonda Pero con Apenas Relieve Uno De ellos Es El Cráter Daguerre Que está Ya inmerso Dentro del Mare Nectaris Ya estamos Un poco Bastante Más Metidos Dentro De lo Que es El Terminador Y Dentro De la Lava De la Llanura Del Mare Nectaris Daguerre Este Cráter Semi Sumergido Del que Hablamos Pues Tiene Un Aquí Hice Un Un Diámetro De 46 Kilómetros Y No me Salen Datos De Profundidad Muy Probablemente Es Porque No Tenga Profundidad Y Simplemente Las Paredes Del Cráter Son Un Suave Promontorio De De Cientos De Metros A Lo Sumo Y Dentro Del Cráter No Haya Profundidad Y Haya Sido Cubierto Por La Lava Del Mare Nectaris Se Ve Por La Cantidad De Detalles Que Tiene Dentro Y La Cantidad De Picadas Que Tiene Tanto Dentro Como En La Periferia Que Es Un Cráter Viejo No Los Puedo Contar Pero En El Centro Hay Apelotonados Una Serie De Crátercillos Pequeños Varias Arrugas Que Sugieren Antiguas Terrazas De Cuando El Cráter Estaba En Su Plena Juventud Y Bueno Pues Esta Es La Característica Principal De Este Cráter Su Poco Perfil Su Poca Altura Sobre El Promedio De El Suelo En El Que Está Las Lavas Del Mare Nectaris Lo Que Me Hace Sospechar Que Cuando La Luz No Incida De Forma Tan Oblicua Este Cráter Sea Prácticamente Invisible Y No Podamos Localizarlo Casi De Ninguna Forma Moviéndonos Ligeramente Otra Vez A La Zona Que Delimita Mare Nectaris Con Mare Fecunditatis Y Dejando Al menos De Momento Cráteres Fantasma Pues Aquí Tenemos Varios Cráteres Interesantes Y Bueno Yo me Iría Ahora A Gutenberg Bueno Me iría No Me he Ido Y Ya Lo Estoy Observando Un Rato Gutenberg Es otro Cráter Viejo Al que Le han Caído Varios Impactos Encima A Diámetros Opuestos Por una Parte Está Prácticamente Metido En las Lavas Del Mare Fecunditatis Y por la Otra En una Zona Montañosa La Zona Montañosa Intermedia Entre los Dos Mares Que Estoy Citando Todo El Rato Tiene Un Diámetro De Unos 74 Kilómetros Según Me pone Aquí Si que Me pone Que hay Profundidad 2,3 Kilómetros Yo supongo Que será Muy Variable Porque Aquí Al Telescopio Veo Diferentes Relieves Diferentes Sombras Y en Una Parte Del Cráter Parece Que Las Paredes El Circo Levanta Más Que En Otras Partes Y De Los Numerosos Cráteres Que Tiene Encima Dos Son Los Más Evidentes Están En Lados Diametralmente Opuestos Uno De Ellos Tiene Pinta De Ser Muy Nuevo Porque Es Muy Redondo Se Le Ve Muy Profundo Y No Está Roto Por Ninguna Parte Sin Embargo El Del Lado Opuesto Que Es Más Grande En Diámetro Pone Aquí Que Mide 28 Kilómetros Se Lama Gutenberg E Y Es Un Un Cráter Que Se Solapa Con Este También Un Cráter Semifantasma Que Ha Sido Invadido Por La Lava Del Mare Fecunditatis Cuyo Círculo Cuyas Paredes Circulares Tiene Tiene Algunos Segmentos Que Están Rotos Y Que Incluso Dentro Parece Yo veo Por Momentos Que Le Ha Caído Un Mini Cráter Un Objeto Encima Vamos Un Mini Cráter No Es El Único Que Veo Y Es Curioso Porque Están Rotas Estas Paredes Tanto Hacia El Mar Fecunditatis Como Hacia El Interior Del Del Própio Cráter Gutenberg Gutenberg Tiene Un Sistema Montañoso Central Está Bastante Roto Y Bastante Disperso Pero Vamos No Es Su Interior No Es Una Llanura Diáfana Sin Detalles Sino Que Tiene Sus Montecillos Sus Promontorios Aunque Puede Que Los Tenga Yo No Le Aprecio Ningún Cráter En Su Interior Y Bueno Tanto El Interior Del Cráter Como Los Inmediatos Alredores Están Recorridos Por Un Sistema De Grietas Que Es Muy Difícil De Ver Pero Que Tal vez Con Tan Poca Lunación Sea El Mejor Momento De Ver Por Su Bajo Perfil Y Recorre Gutenberg Gutenberg E Recorre En Parte Del Mare Fecunditatis Y El Cráter Vecino Goclenius De hecho El Sistema Este De Grietas Se Lama Rimae Goclenius Aprovechando La coyuntura Que he Mencionado El Cráter Goclenius Pues Nada Vamos A Darle Un Repasito Y Bueno Pues Es Un Cráter Irregular Que Tiene Unos Bordes Raídos Desgastados Es Es Cráter Viejo Su Interior Ha Sido Rellenado Por Lava No Se Si Propia Del Impacto O Ajena Por El Mare Fecunditatis Bueno El Diámetro Aquí Me Pone Las Notas Que Tiene Un Diámetro Diferente En Un Eje Que En Otro 54 Por 72 Y Una Profundidad De Kilómetro Y Medio Y Bueno Ese Interior Que Decíamos Hace Un Momento Que Está Rellenado De Lava Si Está Rellenado De Lava Dándole Apenas Una Profundidad De Un Kilómetro Y Medio Pero No Es Una Superficie Plana Diáfana Y Sin Detalles Sino Que Está Llena De Cosas Imperfecciones Montañas No Alcanzo Yo A Ver Todas Las Grietas Pero Tiene Un Sistema De Grietas Interior Tiene Lo Que Parece Que Pueden Ser Terrazas Desprendidas De Las Paredes Que Se Han Venido Abajo Muy Cerca Del Interior Del Cráter Y Bueno Al ocular Da la Impresión De Que Bueno Está Inserto Dentro De Lo Que Es La Lava Del Mar Fecunditatis Y Da La Impresión Al Ocular De Que Del Mar Fecunditatis A Las Paredes Del Cráter Apenas Hay Altura Y Que Luego Si Que Hay Profundidad Parece Que El Interior Del Cráter Si Que Es Más Hondo Que El Exterior Del Cráter Pese A Haber Sido Rellenado Con Lava No Detecto Ningún Cráter Dentro De Lo Que Es Goclenius Si Bien Si Que Se Detectan Varia Varios Cráteres Así Pequeñitos Y Deformados Y Algún Mordisco En Lo Que Es El Círculo Montañoso En Lo Que Es La Circunferencia Al Sur Tenemos Un Par De Cráteres Interesantes Uno De Los Cuales Se Y Mesir A A Cuando En Realidad Quiero Decir Magallanes Y Magallanes A Es Un Cráter Bueno Podría Ser Que Podría Decirse Que Es Hasta Anodino No Tiene Ningún Detalle En Su Interior Las Montañas Que Lo Rodean Y Que Lo Forman Aunque No Son Perfectamente Redondas Son Pues No No Tienen Derrumbes No Tienen Cráteres Apreciables Que Se Haya Encargado La Figura El Interior Es Plano Completamente Ha Sido Rellenado De Lava Y Limita Con Otro Cráter Que Pared Con Pared No Se Llegan A Solapar Uno Con Otros Pero La Pared Casi Que Comparte En Pared En Un En Un Tramo El Cráter Messier A Que En vez De Tener Los 41 Kilómetros De Dímetro Que Tiene Messier Tiene 32 Tiene Algo Menos Este Si Que Aparenta No Ser Más Viejo Sino Estar Más Estropeado En Su Interior Tener Más Detalle En Su Interior Parece Que Tiene Pico Montañoso En El Centro Algunas Grietas Centrales Que No Ligo A Resolver Pero Le Dan Una Rugosidad Que No Tiene El Cráter Mayor E Incluso Creo Apreciar Aunque Cae Parcialmente En La Sombra De El Circo Un Cráter Que Cayó Posteriormente Al Interior De Magallanes A Por Tanto Dos Cráteres Dos Cráteres Uno Al Ladito De Otro De Diámetros Relativamente Parecidos Y Uno Con Un Interior Muy Diáfano Muy Plano Sin Detalles Muy A Igual Nivel Y Otro Con El Con El Centro Lleno De Hendiduras De Montañas Y De Posiblemente Alguna Grieta O Incluso Alguna Terraza Formada Por El Derrumbe De Alguna Pared Realmente Es Una Zona Bastante Interesante Esta Que separa Mare Fecunditatis De Mare Nectaris Por lo que Mostrábamos Antes Porque Hay Cráteres Muy Interesantes Y De Diferentes Tipos Cráteres Muy Marcados Cráteres Con Pico Central Cráteres Nuevos Cráteres Viejunos Cráteres Fantasma Y Bueno Pues Valdría La pena Darle Una Sesión Completa En Un Momento En El Que La Inclinación De La Luz Este Favorable Hoy Lo Está Más O Menos Pero La Luna A Estas Horas Está Declinando Hacia El Oeste La Visión Se Degrada Un Pelín Los Detalles Pequeños Que Pretendo Ver Yo No Se Dejan Mostrar Fácilmente Y Tal Vez Lo Más Inteligente Sea Cambiar De Zona E Ir A Sitios Donde Los Accidentes Sean Más Escandalosos Y Más Más Marcados Llegados A este Punto Cabe Decir Ups Que me Tropiezo Llegados A este Punto Cabe Decir Que Bueno Pues En cuanto A los Oculares Que estoy Utilizando Pues Al final Después De haber Probado El De Menor Aumento El Medio El Máximo Y Alguno Más Pues Eso 254 Aumentos 100 Y pico Aumentos 180 Aumentos Pues Al final Me he quedado Con los 200 Alrededor De 200 Y pico Que me Proporcionan El Cabezal Me Proporciona El Cabezal Binocular Por Momentos Pueden parecer Un poco Forzados Dependiendo De como Está La Estabilidad Atmosférica O De lo Pequeño Que Sea El Detalle Que Estoy Observando Pero Bueno La mayor Parte Del Tiempo El Cielo Lo Permite Y Además Esto De Observar Con los Dos Ojos Pues Es Bastante Ventajoso En cuanto A la Comodidad Y Por tanto La Captación De Detalles Que Se Captan Mejor Estando Cómodo Que Estando Incomodo Y Bueno Llevo Un Rato Observando En vez De La Parte Central De La Luna Uno De Los Extremos Que Mencionábamos Al Principio La Parte De Abajo De La Imagen Que Corresponde A la Parte Norte De La Luna O De Este Cuerno Lunar Que Nos Permite Este Cuarto Aproximadamente Cuarto Día De Lunación En Donde Al Principio Creo Que He Dicho Creo Que He Dicho Que Los Dos Cráteres Más Representativos De Esta Zona Son Atlas Y Acerca Más Al Terminador Y Atlas Es El Que Se Acerca Más Al Extremo De La Luna Al Borde Lunar En Cuanto A Hércules Bueno Pues Eso Es El Más Pequeño De Los Dos Mide Según Me pone Aquí No No Son 80 Km Tiene 69 Km De Diámetro Sin Embargo Es Más Profundo Que Su Vecino Tiene Pues Bueno Es Bastante Redondo Tiene Las Terrazas Como Bastante Derrumbadas Ha Sufrido Derrumbes En Las Paredes Lo Que Ha Causado Un Aterrazamiento De Las Proximidades De Las Paredes No Se Si Me Explico Y Aparte De Eso Pues Es Un Cráter Con El Fondo Llano Ha Sido Recubierto Por Lava En Épocas Más Recientes Tiene Un Minúsculo Montículo Que No Estoy Ni Si Seguro De Poder Ver Y La Característica Más Llamativa Es Un Impacto Posterior En La Llanura Interior De Un Cráter Bueno De Un Objeto Que Forma Un Cráter Redondito Que Mide Hasta Trece Kilómetros De Diámetro Es Bastante Cae Cae Medio Camino Entre El Centro Geométrico Del Cráter Y Casi Tocando Las Paredes Y Justo En Esa Dirección Hay Otro Cráter Que Cayó Justo Encima De Las Paredes De Hércules Es Un Crátercillo De Unos A ver Que es Lo Que pone Por Aquí 5 Kilómetros Y 800 Metros De Profundidad Se Llama Hércules E Y Bueno Tengo Divergencia De Notas Porque En Otras Notas Pone Que Este Hércules E Mide 9 Kilómetros Entonces Todo Depende De Desde Donde Se Mida Como Siempre A su Izquierda Tenemos A Atlas A su Izquierda Viendo Como Veo Yo La Imagen Y Entre Medias Haciendo Triángulo Hay Un Cráter Fantasma De Un Diámetro Parecido Al De Estos Dos Pero Ahí Lo Dejo La Zona También Es Rica En Cráteres Viejos En Cráteres Semi Hundidos En Cráteres Fantasma Otra Vez Y Ahora Nos Vamos A Atlas Este Es Un Cráter Bastante Roto En Su Interior Así Como Las Paredes Si Que Mantienen Su Forma Circular No Ha Habido Ningún Impacto De Al Menos De Importancia Que Lo Haya Desfigurado Si Que El Interior Está Lleno De Detalles No Es Una Superficie Llana Y Cristalina Oscura De Lava Sino Que Tiene Sus Grietas Su Promontorio Central Algún Crátercillo Interno Que Yo No Estoy Seguro De Poder Resolver Pero Que Anda Ahí Así Como Derrumbamientos En Las Paredes De Los Alrededores Causando Pues eso Un Aterrazamiento De La El Circo También Aquí en Las Notas Menciona La existencia De Dos manchas Oscuras Dos Oscurecimientos De Del Interior Tienen El Albedo Diferente Aunque 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 Pues No No Se Si Es Por Haberlo Leído Pues Creo Verlas Pero Tampoco Estoy Seguro De Si Si no Me lo Hubieran Dicho Si las Vería Existe Un Sistema De Grietas De Fracturas Que Yo No Percibo Individualmente Pero En Conjunto Forman Pues Un Interior De Este Cráter Bastante Roto Por Unas Cosas Y Otras Está Bastante Estropeado El Pobrecito Y Tal Como Lo Percibo Yo Ahora Mismo No Veo Apreciable Ningún Cráter En El Interior Deben Ser Bastante Diminutos Y Tal Como Estoy Observando Todo Lo Que Este Por Debajo De Tres Kilómetros Me Es Muy Difícil Detectarlo También Porque Tengo La Luna Que Está Bajando Peligrosamente Y Pronto Tendré Que Dejar De Observar O Relatar Lo Observado Si Que Es Verdad Que Recuerdo No Se Si En Este Día De Lunación O Menos Avanzada La Lunación Si Que Recuerdo Haber Visto Esas Grietas En Atlas Acabo De Decir Que Pues La Altura De Las Montañas Hasta El Fondo Del Cráter Es De 3000 M Y Cae Con Bastante Brusquedad Y Bueno Cae Con Bastante Brusquedad Pese A Que Las Paredes Están Rotas Y Forman Terrazas Lo Que Contribuye A Suavizar Esa Caída Pero Pero Son Son 3 Kilómetros De Altura Y Parece Que Lo Hacen En Muy Poco Espacio Y Bueno No me Quería Ir Sin Mencionar Mare Frigoris Mare Frigoris Es Esta Ahora En la Parte Más Oscura Nos Nos Entramos Peligrosamente En Esa Zona Más Oscura En La Zona Vamos En Pleno Terminador Muchas Veces No Estás Seguro De Si Algunas De Las Características Que Veis Están Más Acá Del Terminador O Más Allá Del Terminador Hoy Se Ve Del Todo Incompleto Mare Frigoris Pero Bueno La Parte Del Mare Frigoris Que Más Cerca Está De Estos Cráteres Que Estaba Mirando Atlas Hércules También Hay Uno Que Se Llama Keldish Bueno La Parte Más Cercana A Estos Cráteres Que Estoy Viendo Es Interesante Por La Cantidad De La Cantidad De Dorsa Que Se Ven Los Dorsas Son Esas Cordilleras Muy Suaves Pero Que Hoy Debido A Tanta Inclinación En La Iluminación Son Más Evidentes Que En Otras Ocasiones En Días Sucesivos Pues Irá Aumentando La Fase Lunar Es Quedará Más Iluminado El Mare Frigoris Y Estos Detalles Yo Creo Que Desaparecerán Por Su Bajo Relieve Hoy Están Proyectando Sombras Y Se Están Haciendo Detectables Es Una Zona Esta Del Suroeste Lunar Que Está Bastante Bien Cuando Uno No Se Quiere Liar Porque Los Accidentes Están Muy Separados Entre Sí Hay Bastantes Hay Porciones Bastante Generosas Del Lava Que Separa Unos Cráteres De Otros Unas Montañas De Unos Cráteres Unas Montañas De Grietas Así Como La Parte Contraria El Cuerno De La Otra Parte Sur Está Profusamente Poblada De Cráteres Que Se Chafan Los Unos A Los Otros Y Es Difícil Saber Cuál Estás Observando Aquí Está Todo Más Localizable Está Todo Más Localizable Y También Podemos Disfrutar Tanto De Cráteres Jóvenes De Cráteres Rotos De Cráteres Viejos De Cráteres Fantasma Y Y Yo He Repasado Un par De Zonas Muy Concretas Y Muy Pequeñitas De La Luna Pero A Cualquier Zona De La Luna Que Vayáis Con Este Día De Lunación Próximos Acercándonos Más o Menos Al Terminador Lunar Está Lleno De Detalles Y Cosas Que Valen Mucho La Pena Esta Observación No Ha Dado Mucho De Sí Porque Bueno Pues Eso Está Poniéndose La Luna Casi Casi En Una Casa Vecinda Que Tengo Al Oeste Y No Puede Dar Mucho Más De Sí Pero Bueno Pues Espero Que Os Sirva Alguna De Cuarto Día De Lunación Tengáis La Oportunidad De Sacar El Telescopio Y Echarle Un Ojo A La Luna Y Bueno Esto Es Lo Que Dio De Sí Esta Corta Observación Lunar Aquí Termina El Episodio Número 19 Si Os Gusta El Podcast Y Queréis Ayudarme A Que Más Gente Sepa De Su Existencia Estaría Fenomenal Que Lo Contaseis A Vuestros Amigos Y Conocidos Menearlo En Las Redes Sociales Etc Valorándolo En iTunes En Los Comentarios De Evox O En El Programa Que Utilicéis Para Escuchar Podcast En Evox Tenéis Todos Los Episodios De Lúcer Extrañas Los 18 Últimos Y Todos Los Que Grabé Con Anterioridad Casi Un Centenar Para Contactar Dejar Comentarios Preguntas Sobre Lo Hablado En Este Varios Medios A Vuestra Disposición Twitter Correo Electrónico Así Como Las Citadas Valoraciones En iTunes Y Evox Como Siempre Dejo Enlaces Para Todo Ello En Las Notas Del Programa Así Que Gracias Una Vez Más Por Haber Dedicado Vuestro Valiosísimo Tiempo A Escuchar Este Programa Y Nos Vemos Por Ahí Fuera